Lo tengo a Daniel Artana, él es economista y para que nos explique un poco si esta situación nos asusta, si es real que vamos a vivir eternamente en esta hiperinflación acá en la Argentina y preocupa sobremanera la remarcación de los precios. Daniel Artana, encantado, María Mercedes te saluda acá. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Daniel, un dólar a 3.37. ¿Preocupa? ¿Nos tenemos que asustar? Bueno, yo diría que obviamente la situación es muy preocupante, ¿no? Lo que estamos viviendo es una gran turbulencia financiera y un gobierno que anuncia medidas bastante cosméticas, digamos, para tratar de resolver el problema. Bueno, esperemos que ahora en el fin de semana tomen medidas un poco más enérgicas porque esto no se arregla dándole a los turistas extranjeros una opción de vender dólares al mes porque hoy los venden al Blue, así que es cambiar una ventanilla por otra. Y tampoco se arregla con mayores controles como lo que hicieron con los CDR, digamos. Así que en realidad lo que se necesita es dar señales contundentes de que el gobierno va a lidiar con el tema fiscal que es el que genera una gran necesidad de emisión de pesos y restableciendo el mercado de deuda local y con eso lograr que la cosa se tranquilice un poco. Pero la situación hoy ya está muy tensa, obviamente. Claro. Ahora, lo que uno se pregunta y te dicen los oyentes, bueno, Camela ni mi compañera dice yo no conozco el dólar, ¿por qué tenemos que vivir esta hiperinflación, esta remarcación cuando los argentinos en su gran mayoría se manejan en pesos? ¿Por qué tenemos que estar ajustados y sujetos a esta suba en estos días? Porque, a ver, la relación entre, o sea, en todos los países del mundo, y la Argentina no es la excepción, uno tiene operaciones comerciales y financieras con el resto del mundo. En esas operaciones interviene el tipo de cambio, ¿no es cierto? Es cierto que para las operaciones de comercio exterior el que juega es el tipo de cambio comercial, pero cuando uno tiene brechas cambiarias como las que tenemos ahora, la gente sospecha que el Banco Central se está quedando sin dólares y que tarde o temprano eso puede terminar en una devaluación del tipo de cambio oficial. Entonces, en realidad la brecha cambiaria hay que prestarle atención porque puede estar señalando, de hecho señala, que hay un problema de faltante de dólares y el propio Banco Central le estás tomando medidas que sugieren que ese faltante es real. Entonces, ahí empieza a haber problemas de abastecimiento de insumos. Esos problemas de abastecimiento de insumos pueden afectar los niveles de producción y además pueden afectar las decisiones de las empresas respecto de los precios a los cuales venden sus productos. Entonces, que uno no compre o venda dólares no quiere decir, no sé, que no afecte el funcionamiento de la economía. Uno, cada cual, digamos, en términos de expectativas funciona y ese es un dato de la realidad. Y así funcionan muchas economías porque no es que eso es particular de la Argentina. Uruguay también tiene una economía donde lo que pasa con el, Perú, lo que pasa con el tipo de cambio, influye en las decisiones de la gente. Lo que pasa es que como tienen la macroeconomía ordenada, no tienen las pensiones que tenemos nosotros. Claro, usted hizo un artículo suyo en La Nación que dice la contundente receta de Daniel Artana para calmar el dólar. ¿Nos quiere contar de qué se trata? Eso fue una interpretación del diario respecto de algo que yo dije en una conferencia que la verdad que ni sé lo que transcribieron, no es un artículo mío eso. No, no es un artículo mío. Me parece lo que usted está refiriéndose. Sí. No sé si me recuerda qué es lo que dice. En medio de una semana de furia para los dólares libres, el economista Daniel Artana aventuró la receta que el gobierno debería adoptar para calmar la cotización de la divisa estadounidense. Bueno, yo lo que dije, lo que yo dije, no sé si es lo que transcribió el periodista ahí, es que lo que se necesita acá es una señal contundente respecto de... Hay que imponer un shock fiscal, eso dijo usted, ajustando más el gasto. Bueno, por eso, que hay que reducir el déficit fiscal en una forma contundente, incluso por abajo de lo que está previsto con el fondo, para que esté claro que el Banco Central va a emitir menos. Y en realidad, usted puede ver la presión en el mercado del dólar, como lo ve el gobierno de que faltan dólares. A mí me parece una visión equivocada, eso es la consecuencia de los pesos que sobran, y que la gente se quiere desprender de los pesos a lo que ve. Entonces, lo que hay que bajar es el ritmo de emisión de pesos acá. Y eso, como los pesos hoy que se miten están relacionados a la situación fiscal y al cierre del mercado de deuda en pesos, usted lo que tiene es que tomar medidas de que va a reducir ese problema. ¿Y cómo? Porque la verdad es que preocupa, por ejemplo, acá me dice, el dólar no deja de subir y la brecha entre el dólar oficial y el paralelo es terrible, cada vez hay más diferencias. Bueno, obviamente, es lo que estaba hablando. Esa es la consecuencia del exceso de pesos que está originado fundamentalmente en el tema fiscal en la Argentina hoy. Claro. En el caso de que al gobierno le cuesta aceptar ese diagnóstico. Así nos va. Ahora, la devaluación, la remarcación, es un tema que al ciudadano común es lo que más le preocupa. Obviamente. Porque el tema... Usted sabe que el dólar es para un sector de la población. Ahora, el sector más bajo, el que va todos los días y le dicen un aceite por persona, un kilo de azúcar por familia, le empieza a asustar esta situación. De esto, ¿se sale o no? ¿Cómo lo vislumbra usted? Mire, los fenómenos inflacionarios como el que está teniendo Argentina, que pasamos de una inflación de 3% a 6 o 7, son tremendamente dañinos para el funcionamiento de la economía, de la vida hogareña de todos nosotros, pero en particular de la gente de menores recursos, porque tienen menos alternativas para defenderse de la inflación de la que tenemos la gente de clase media, pero de alguna manera. Entonces, es evidente que uno tiene que tratar de resolver esto, pero esto no se resuelve con los instrumentos que ha usado el gobierno, porque fíjese que hemos tenido esta aceleración de la inflación y el gobierno controla los precios, controla el mercado cambiario, controla todo. Y lo único que va a pasar es que la inflación va para arriba. Claro. Entonces, en realidad lo que uno tiene que ir a resolver el origen del problema. El control es como un torniquete que usted pone cuando una persona tiene una lastimadura que frena, que se desangre, ahora no lo cura el tipo. Claro. Entonces, en realidad lo que uno tiene que hacer es buscar la cura, no el torniquete, porque el torniquete en algún momento deja de funcionar. Entonces, porque yo digo, ojo, porque tenemos el kirchnerismo duro que está proponiendo más controles, más emisión, más problemas. Eso es lo que han venido haciendo hasta ahora, digamos, hasta que se chocaron con que se les cerró el mercado de pesos, el mercado de deuda en pesos. ¿Se acuerdan? El gobierno decía que la deuda en dólares es todo el problema, la deuda en pesos es fantástica. Oiga, se han dado cuenta de que tenían un problema, porque si usted tiene un déficit muy alto, y ahí no sirve la comparación que hace la vicepresidenta con Europa, con Estados Unidos, porque ellos tienen acceso al mercado de deuda que nosotros no tenemos. Entonces, la primera cosa que uno tiene que entender son las restricciones. Si yo no me doy cuenta, mira, a mí me gustaría medir 20 centímetros más de lo que me he ido a tener 20 años menos, pero eso no está disponible. Entonces, si uno no se da cuenta de las restricciones que tiene, nunca va a encontrar, le va a resultar más difícil encontrar la solución. Claro. Y esto del dólar campo, ¿salieron a desmentir después, no? Porque la verdad que esto preocupa. Esto es tratar de darle un incentivo al productor para que adelante la liquidación de dólares. Si eso lo van a hacer o no, no lo sé. Lo desmintieron. Pero eso marca un poquito el nivel de desesperación del Banco Central. De tratar de decirle, mira, si liquidas hoy te voy a dar, póngale 130, si esperas dos meses te voy a dar 90. Daniel Artana, acá en Corrientes hay productores, pequeños productores, que tiraron su producción de tomate a las vacas. Pues no lo pueden ubicar. O sea que esto es terrible lo que está pasando también con el tema. Bueno, por eso. Usted tiene una economía que no está funcionando bien. No, no, no. Empiezan a ocurrir cosas que no son deseables. Que no son deseables. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ordenar. El Estado tiene que... Porque si el Estado está desordenado, eso impacta negativamente. La gente que cuando va a comprar lo tiene en la inflación, el productor lo tiene con que no consigue un insumo. Y todo se complica. Entonces uno lo que tiene que hacer el gobierno trata de volver a la normalidad. Y para volver a la normalidad lo que hay que hacer es las políticas que hacen los países normales. No este invento de démosle al gasto, a la emisión, que eso genera felicidad. Imagínense qué fácil sería si uno le diera al gasto y a la emisión y fuéramos todos más felices. Pero es un poco más complejo que eso. Claro. ¿Cómo la ve a Bataki, Artana? Mire, la veo tratando de lidiar con un problema heredado bastante complejo y veremos si tiene el respaldo político de toda la coalición de gobierno. La economía está indiscutiblemente atada a la política, sin lugar a dudas. Porque para que la ministra de Economía funcione, la política tiene que funcionar sin lugar a dudas. Si no, mucho más es pedirle que reme en dulce de leche. Sí, claro. Daniel, buen día. Melanie lo saluda. ¿Cómo le va? Bien. Yo quiero que le hable a esa gente que está del otro lado de la radio, del canal en este momento, y que no llega a fin de mes y que no entiende por qué le afecta, por qué nos afecta tanto el aumento del dólar en nuestra economía. Mire, yo no soy comunicador social, soy economista. Nada más. Lo que estamos viviendo no es una situación agradable para ninguno. Entonces, lo único que yo le puedo decir es que si el gobierno no se ordena, nosotros vamos a tener turbulencias de distinto tipo. Hoy será el dólar, mañana serán los precios, pasado será que habrá problemas de producción para algún productor. Entonces, en realidad, lo que uno tiene es que Argentina ha vivido, lamentablemente, muchas crisis económicas. Entonces, yo no quiero ser alarmista porque las cosas tienen solución. ¿Para qué? Entonces, yo lo único que puedo es elaborar con ustedes cuál sería el camino de la solución. Primero, resolver el tema que el gobierno tiene que resolver ver su lío político. Esta tregua que hablan sus colegas acá en Buenos Aires, no sé si ustedes pensarán lo mismo, tiene que ser una cosa un poquito más contundente. Tiene que haber claro que hay un gobierno que está en columna y si les tocó vivir en un momento que no es habitual para el kirchnerismo, donde no hay que repartir, no se puede repartir. Si no hay plata, no hay plata. Esa es la primera cuestión que tienen que darse cuenta. Segundo, tienen que ordenar la cuestión fiscal para poder emitir menos. Tercero, tratar de recomponer el mercado de deuda en pesos. Cuarto, tratar de ir liberando algunos de los controles que tienen en la economía y con todo eso después veremos si la cosa se empieza a encarrilar. ¿Me entiendes? No está fácil esto porque el gobierno la ha complicado en una situación que en algún momento Argentina tuvo una situación externa excepcional con precios excepcionales de exportación. Bueno, eso lamentablemente se ha cambiado un poco, ha pasado la época de la cosecha y ahora tenemos un momento un poco más complicado. Yo no puedo resolverle el problema a la gente. Yo lo que le puedo decir a la gente es que esto tiene solución. El que tiene que encontrar los instrumentos para resolver esto es el gobierno y lo que tiene que hacer es darte cuenta de que muchas de las cosas que han hecho hasta ahora han fracasado y en lugar de echarle la culpa a los periodistas, a los economistas, a los empresarios, a los sindicalistas, lo que tienen que hacer es, bueno, me aculpe y darse cuenta de que el problema es la forma equivocada en que ellos han manejado la economía hasta ahora. Ayer Grabois, por ejemplo, decía, le hablaba a la gente y le decía que él iba a empezar a hablar ahora antes de que comiencen los saqueos en el país. Mire, lo de Grabois es de una irresponsabilidad. Sí, sí. Primero, es un... Hablar de... Uno no sabe si está tratando de prevenir o saqueo o provocarlo. Yo digo, lo que uno necesita es una circunstancia como esta es que la dirigencia trate de calmar las cosas. Entonces, a mí me parece lo del señor Grabois que además no sé a quién representa porque si el señor Grabois realmente se presenta, veamos los votos que tiene Grabois, digamos, para ver qué significación política tiene. Porque si no, usted me llama a mí y yo digo cualquier barbaridad y a quién represento yo, qué votos tengo yo, qué representación tengo en el Congreso. Tiene algunos concejales en algún lado. Entonces, yo creo que declaraciones como la del señor Grabois le ponen un poquito más de nafta al fuego y eso no es lo que uno necesita. Uno lo que necesita ahora es tratar de tener tranquilidad porque si la dirigencia no tiene tranquilidad, ¿qué le pongo a la gente? Claro. Ahora, usted sabe que el gobierno minimiza la escalada y asegura que hay reservas y descarta este dólar para el agro, ¿no? Y eso, ¿qué, el banco, el central, ¿tiene reservas o no tiene? Tiene muy pocas. Claro, porque también te dice que el central dispuso límites para las empresas que puedan comprar dólares en el... Esa es una cuestión que están tratando de que algunas empresas que tienen acciones y cotizan afuera, las vendan, por eso le ponen los líquidos. Son medidas cosméticas. Esto no se arregla con controles de ese tipo. O sea que el central tiene muy pocas reservas. Tiene, bueno, eso lo sabemos todos, tiene muy pocas reservas. De hecho, ya se han fumado lo que les prestó el fondo, porque a revés de lo que dijo el gobierno, el fondo monetario le dio 4.000 millones de dólares más a la Argentina, a este gobierno. Esa parte se la adelantaron y, bueno, no queda mucho porque han tenido un... Se suponía que en la primera mitad del año tenían que comprar un montón de dólares producto del campo liquidó un montón. Ajá. A pesar de que todavía queden granos en los hilos bolsa, que siempre no hay granos en los hilos bolsa. Hay también una remarcación, Artana, de... casi irresponsable de los empresarios, porque acá tenés cuotas de responsabilidades, ¿no? Pero hay empresarios que remarcan entre dos a siete veces por día sus productos en 24 horas. Esto es medio irresponsable, ¿no? Bueno, obviamente, pero lo que va a pasar ahí es que si alguien toma una decisión de subir los precios en una cuestión alocada, la gente no le va a comprar. Y además, en la medida que uno tenga competencia, habrá algún otro empresario que será menos irresponsable que este que sube los precios. Claro. O sea, yo en realidad lo que creo es que hay muchos productos, uno tiene algún grado de sustituibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos que, no sé, por ejemplo, el tomate está muy caro, bueno, esta semana compraremos menos tomate uno tiene como consumidor la posibilidad de disciplina. Porque digo, a ver, y usted dice, no venden, o sea, lo habrá leído en los diarios, ¿no es cierto? Bueno, pero el tipo, si no vende, no vende producto, ¿cómo hacerlo para los sueldos? En algún momento tiene que empezar a vender. Pero yo no me iría por la anécdota de remarcaciones y eso, eso me iría. ¿Ocurre? Sí, ocurre. Hay momentos en que hay gente que toma decisiones especulativas, sí, ocurre acá, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa. Ahora, ni en Estados Unidos ni en Europa tienen los problemas que tenemos nosotros. Entonces, el problema principal, esa es la anécdota, si usted quiere, ¿está bien? No, no está bien. ¿Génera problemas? ¿Génera problemas? Pero es un problemita dentro de un problema en general. Porque usted habrá leído en el medio de la vuelta de la pandemia y la cuestión, ¿ha habido comportamientos de este tipo en Estados Unidos y en Europa? Y bueno, no por eso las economías colapsaron. Ni tienen una brecha cambiaria del 130, 140%. ¿Y se habla de algún tipo de anuncio? Y habían dicho que eran cinco minutos su producción porque estaba ahí trabajando. Entonces, lo dejo, lo dejo, Artana, lo dejo, lo dejo. Perdón, mil discuses. Le pido discuses, pero ¿sabes qué pasa? Tengo que, yo trabajo en un montón de cosas, no solamente en hablar de esto, que es lo que menos me interesa hablar. Bueno, perfecto, gracias, que tenga un buen día. hasta luego. Hasta luego. Daniel Artana, un economista. con poe.